Ya cerrando prácticamente enero a partir de la semana que viene y siguiendo con lo que es febrero, pero estamos muy contentos por todas las actividades que se vienen realizando, no sólo lo que tenga que ver el espectáculo para niños, sino todos los espectáculos para jóvenes y adultos y los distintos ciclos que están siguiendo su marcha y que vamos contando con una buena afluencia de público, con una curiosidad de parte de la gente de ver tantos espectáculos de buen nivel de forma gratuita. Y en distintos lugares, muy descentralizados. Exactamente, la idea, cuando yo pensé la temporada y se lo ofrecía, se lo manifesté a la municipalidad, me parecía que era una posibilidad de mostrar una variedad importante para que tuvieran varias propuestas la gente y pudiese elegir y que pasara algo vinculado a lo artístico-cultural en la mayoría de las calles de la Villa, ¿no? Por eso he tenido mucha gente que se ha manifestado en los distintos lugares donde hemos estado, diciendo que le llamaba la atención eso, que le gustaba esa propuesta, de que en cada calle de Villa Pedrano suceda algo con lo artístico, ¿no? Esta noche se presentan las rositas. Esta noche se presentan las rositas y hay que destacar que los espectáculos de jueves y viernes, que no se puedan realizar por el tiempo, se van a hacer en la Casa Bicentenario. Los espectáculos de sábado y domingo en el salón de eventos y convenciones. Esta noche tenemos las rositas, si el tiempo nos acompaña seguramente va a ser en la plaza y si no, bueno, sería en la Casa Bicentenario. Un espectáculo de muy buen nivel artístico, de excelente nivel. El día de mañana tenemos un espectáculo de danza, de música y danza flamenca, con Alma Mora, que es un grupo de Córdoba. Y nos visita una agrupación cubana, Luis Lugo, que tiene un grupo de músicos, el sábado a la noche. Y el día de domingo tenemos una nueva edición de la Summerfest. En este caso vamos a contar con la Reina Nacional de la Cerveza, que nos va a acompañar el domingo. Y bueno, con los grupos artísticos, como siempre, de la Villa, además de la Orquesta de Víctor Musicanten y el speech característico que ya se viene realizando todos los domingos. Los artistas que protagonizan los espectáculos infantiles están visitando también a los chicos de la Escuela de Verano y las guarderías. Sí, exactamente. Yo hablé con ellos, les propuse esta posibilidad. La verdad que tengo que agradecerles porque ni bien se lo manifesté, les encantó la idea. Por lo tanto, los días miércoles y viernes están yendo a la Escuela de Verano, a las 11.30 horas. Y a partir de la semana que viene comienzan los días lunes, martes, jueves y viernes en las distintas guarderías que van a hacer un espectáculo a las 10 de la mañana. Cada día un artista. Y, bueno, en este caso, también difundiendo esta actividad, participando con los chicos, que es algo muy interesante. Y, como te digo, los artistas callejeros o los artistas de títeres y demás, se prendieron inmediatamente, ni bien se los comenté, les gustó mucho la idea. Así que, bueno, es una de las posibilidades también que los chicos del pueblo, de la villa, que a veces no pueden ir porque sus papás trabajan o porque son chiquitos, a la plaza o a la sala de... a la esplanada del salón, a ver los espectáculos, la feria de artesanos, donde se realiza, lo pueden tener en su jardín una muestra chiquita. Así que, la verdad que estamos muy contentos con muchas actividades. Yo ya estoy planificando, bueno, la escuela de arte, también estoy comenzando a hacer todas las gestiones con lo que es la fiesta de la masa vienesa, sí, trabajando con bastante tiempo. Y, bueno, en el medio, toda la temporada artística de verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!